Los casi 2.000 casos de embarazos de jovencitas entre los 10 y 19 años de edad son productos de una violación, según la ley, señaló la presidenta en funciones. Cifras oficiales avaladas por el Ministerio de Salud aseguran que de enero a julio se han reportado 1.835 casos de embarazos en menores, comprendidas entre las edades de 10 a 19 años. Esto representa un 25% de partos atendidos en la red hospitalaria, casi 400 partos al mes solo de menores. Según las autoridades, cualquiera de estos es producto de una violación. La ley contra la violencia sexual trata de explotación, la cual indica que toda relación sexual con una menor de 14 años puede considerarse violencia sexual. Entonces esperaríamos que todos los partos que se atienden en niñas menores de 14 años son secundarios a violencia sexual y por eso deben recibir atención en el aspecto legal. Es decir, deben haber denuncias y deben haber procesos legales aperturados para encontrar al presunto violador. La presidenta en funciones reconoce que en la mayoría de casos este tipo de abusos son cometidos por algún familiar de las víctimas y la corta edad de las menores no les permite identificar el peligro, por lo que buscan mejorar la educación sexual desde la escuela. Nosotros le estamos pidiendo a la ministra que le agregue el tema de la educación sexual, o sea que entendamos cada una de nosotras cómo funciona nuestro cuerpo, qué pasa entre los 9 y los 10 años cuando viene el desarrollo, qué pasa cuando ya tenemos la posibilidad de fecundar, de tener un óvulo que puede ser fecundado por un espermatozoide, queremos que se lo digan a las niñas. ¿Y qué pasa y cómo se logra esa fecundación a través de un acto sexual? Entonces yo creo que muchas veces las niñas que son embarazadas ni siquiera tienen conciencia de lo que está sucediendo. Este 26 de septiembre, Día Internacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, autoridades de gobierno firmaron una carta de entendimiento que busca unificar esfuerzos para tratar de educar a las menores y prevenir con ello este tipo de delitos. Por el respeto a La Vida Telediario, Información Actual.